...conmigo este domingo, que tiene un significado especial. Pues, un día tenía un poco de la ayuda y ahora me tocó a mí. Muchas gracias a todos, a las reporteras, a los reporteros, a los camarógrafos, a todos que Dios les manda, que Dios les pague. ¿Cómo se siente, señor obispo? Ya viejo, ya viejo, ya viejo. Ni modo, ¿verdad? Ya pasan los años, todo bien, bastante bien. Y, de salud, pues, a ver, ahorita ando con el problema un poquito de mis coyunturas, ¿verdad? Que tengo que cuidar para, pues, para obtener el contacto. Pero, muy bien. ¿Qué significado tiene para usted, este, todos estos años, servir a la iglesia, evangelizar? 49 años son, más o menos, ya. ¿Cuántos? 49, más o menos, de servir a la iglesia. No, del 94, 10 de noviembre del 94 empezó a... No, pero nos comentaba de cuándo se ordenó en el 65. Ah, sí, en 1965. Ah, sí. 12 de junio del 65. Y ya son casi 49 años al servicio de Dios. 35 años al servicio, pues, de la iglesia, ¿verdad? Espero que el señor tenga en cuenta el esfuerzo que ha hecho. Por, pues, conservar la fidelidad para las personas que nos quieren. ¿Vemos que a los 75 años, por ley canónica, los obispos deben solicitar su renuncia? ¿Qué va a pasar? ¿Quién les dijo eso? Ya nos habían comentado en la anterior situación, es usted, el padre Calle, el de que nos... Pues, díganles que no sean mentirosos, porque no tiene uno ninguna obligación de presentar la renuncia. Esa es una reclamación que le da la iglesia a los obispos, como nosotros saludamos también a los sacerdotes, que, pues, a los 75 años presenten la renuncia al servicio que han estado solicitando hasta ese momento. Hay que reconocer esto y hay que buscar la oportunidad. A mí no solamente me gustaría mandar una carta, ¿verdad?, que parecería un poco fría, ¿verdad?, diciéndole al Santo Padre, ya cumplí, y me gustaría llevarlo, ¿verdad?, de tener la oportunidad de platicarle de mi experiencia, ¿verdad?, como de mi esposa, y de decirle, ¿verdad?, que, pues, y se los digo con toda la ciencia, ¿verdad?, que he servido a la iglesia con gran afeto. ¿Qué es lo que sigue? ¿Eh? ¿Qué es lo que sigue para nosotros? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué podemos hacer? La vida eterna, ¿verdad?, que el Señor tenga misericordia en nosotros, y que, pues, a la iglesia hay que servirla hasta el fin, ¿verdad?, de la vida, del Señor en el que nos vamos teniendo, Jesús Capocos. Entonces, ¿sí considerará esta recomendación que hacen la renuncia? Fíjense que como es una cosa tan personal, ¿verdad?, el día que yo presente mi renuncia, ¿verdad?, les diré, ayer, ayer, ayer. Gracias. No sabemos las circunstancias, no sabemos las circunstancias, y estas cosas, a ver, esas, son tan personales, ¿verdad?, esta uno, pues, hay que dar los pasos que sean necesarios para la corona, que no se vea un sabiduría. El Señor Obispo, que son 75 años, ¿qué le nos va a celebrar, además de servir a Dios? Ah, porque con un pastel, miren, ahí están, miren, ahí están, con un pastel. Un pastel, ok, ¿qué más? No sé qué panas tienen ahí. ¿Es sorpresa? Sí, es sorpresa. ¿Es sorpresa? No sé qué panas tienen ahí.